En estos momentos nos encontramos en la institución educativa INSPECAN de la ciudad de Valledupar porque nos llegó a Noticias JM un video de estudiantes, profesores y también padres de familia denunciando el problema que ha causado para los estudiantes esta mega obra, este mega colegio que se está construyendo en estos momentos en este mismo lugar. Entonces ellos señalan que se está perjudicando su salud, tampoco pueden estudiar con tranquilidad por el ruido que hacen las máquinas. Decidimos buscar al rector para que nos explicara qué medidas se van a tomar a causa de todo esto que está sucediendo y eso fue lo que nos señaló. Bueno, mira, ya pues sí, la máquina se acercó un poco a las aulas. Ya esta mañana a eso de las 7, 8 de la mañana nos reunimos con funcionarios de la gobernación, con el consorcio, donde acordamos primero, separar más la valla que separa a las aulas. Segundo, reguío permanente de un carro tanque para evitar la mayor polución posible. Tercero, que las obras civiles que se van a realizar cerca de las aulas se hagan los fines de semana donde no tenemos estudiantes para minimizar los riesgos. Se van a cerrar más las ventanas, se ampliarán los abanicos para que tengan mayor fluencia de aire y mayor iluminación. Entonces esas son las medidas que hemos tomado hasta el momento para evitar otra situación de esa naturaleza. Bueno, esas son las medidas que señala el rector de la institución educativa de Inspecán acerca de la situación que se venía presentando últimamente donde estudiantes, padres de familia y también docentes habían denunciado el tema de esa construcción la cual estaba perjudicando la situación de los estudiantes en el momento de estar en las aulas. Entonces esperemos que se prevenga más adelante toda esta situación y que mejore también la calidad educativa de todos los estudiantes. Para Noticias J.M., Yarina Espino. ¡Gracias!